Estas son las nuevas y espectaculares imágenes del coche en llamas que ardían en plena autopista en la tarde de ayer y que Lancelot Televisión ofrecía en directo en la tertulia Café de Periodistas. Según me han contado uno de los bomberos, he podido llegar hasta aquí, como decías, para el punto del directo, es que su único ocupante, vuelvo a repetir, un varón de mediana edad, está bien, sin herida, está fuera de peligro, no le ha ocurrido exactamente nada. Este nuevo vídeo fue grabado por un conductor mientras circulaba por la carretera del cable cuando se percató de este accidente en la LZ2, que va de Arrecif a Playa Onda, y logró captar estas imágenes del incendio. Y todo podría tratarse del motor que había incendiado mientras estaba circulando en esos momentos. Los servicios de bomberos se trasladaron hasta el lugar y sofocaron las llamas en el menor tiempo posible, ya que había restos del vehículo esparcidos por el arsén con llamas, por lo que se redujo el impacto. Gracias. 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 Gracias.